Ahora veremos el paso de la Estación Espacial Internacional Saria sobre San Juan, que ocurrirá el martes 21 de abril de 2020, de 19.38 horas a 19.47, justo después del anochecer. Ahora veremos un mapa en el que se ubica el círculo de observación con la ubicación del Gran San Juan al centro y la trayectoria que seguirá el satélite. Dentro de ese círculo, cuando transcurre por el mismo, podemos verlo. Mientras más cerca del centro, más alto y mejor la visibilidad. En este esquema vemos cerca del centro, que es mayor elevación, y las orientaciones. En el horario indicado, empezará a aparecer tras el horizonte, lo cual dependerá de nuestra ubicación y los obstáculos que tengamos, hacia el oeste, un poco al norte. Lago roja nos indica el oeste, hacia la derecha es el norte. Veremos cómo aparece tras los cerros. Aceleramos un poco el tiempo del video para abreviar la duración. Lo iremos deteniendo en algunos puntos críticos o relevantes, como la orientación oeste, sur, por las que irá pasando. O cerca de ciertas constelaciones o planetas, en la manera en que lo estamos observando. Aunque el video dura menos, el tiempo real de observación será de 7 a 9 minutos, dependiendo de obstáculos y ubicación específica. Cerca del horizonte, cuando todavía no haya terminado de descender, dejará de recibir la luz directa del sol, por lo que ya no podemos verlo. Cerca del horizonte, cuando todavía no haya terminado de descender, dejará de recibir la luz directa del sol, por lo que ya no podemos verlo. Esperamos que puedan observarlo. Si se encuentran en el Gran San Juan, más o menos de esta manera, si se encuentran en otro lugar, en otro momento o de otra manera. Si no están tan lejos, será bastante similar la observación. Si están un poco más al sur o al oeste, lo verán aún mejor. Gracias, esperamos sus comentarios y sugerencias. Gracias. 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 Gracias.